Richard Wagner Fuller nació en el año 1895. Nació, por lo tanto, en el siglo XIX. Tenía ocho años cuando los hermanos Wright volaron por primera vez. Tenía doce cuando inauguraron el primer telégrafo inalámbrico público. Y tenía diecinueve cuando estalló la Primera Guerra Mundial. Bucky, así era conocido por sus amigos, contaba, Cuando yo era joven, el 95% de los seres humanos eran analfabetos. Y hasta que cumplí los 28, los terrícolas solo sabíamos de nuestra Vía Láctea. En el año 1923, Hubble descubre otra galaxia. También podemos decir que, cuando tenía siete años, Ford inició la fabricación de automóviles en serie. Tenía dos años cuando se descubrió el electrón. Cuando yo entré en Harvard, cuenta Buckminster Fuller, que entonces tenía diecinueve años, en la materia de física había unas páginas amarillas incluidas al final del libro de la asignatura. La marca multimueble España anunciaba en los años 60 las estanterías modulares que servían para bibliotecas, muebles de televisor, muebles de comedor, etc. Se montaban de un modo fácil y rápido, soluciones modernas con fabricaciones modernas. Un sistema modular o un diseño modular es aquel basado en una serie de retículas, piezas o módulos que se interconectan entre sí, formando una pieza más grande o más compleja. Los sistemas modulares siempre han formado parte de la vida del hombre. Los ladrillos, las cejas, han sido constantes en todo tipo de arquitectura. Pero es en el siglo XX cuando las posibilidades de la producción en serie se desarrollan extraordinariamente. Bachminster Fuller incluye diseños modulares en muchos de sus proyectos. Y el estudio de las formas modulares y la geometría le lleva a él, que es un místico, a ver patrones básicos sobre los que están creadas todas las formas de la naturaleza. Esta charla está construida también sobre elementos modulares sueltos. Y también pretende seguir un anhelo educacional de Bach, la libertad de interpretación de los diferentes saberes y la utilidad de las asociaciones de conceptos bajo puntos de vista nuevos, diferentes o incluso extravagantes. Fue arquitecto, diseñador, inventor, filósofo, pero sobre todo fue un visionario. Richard Buckminster Fuller inventó la cúpula geodésica, sí, pero también se anticipó unos cuantos años algunas de las ideas que hoy están en boca de todos. Sostenibilidad, ecologismo, sinergias… Él concebía el planeta Tierra como la nave espacial en la que viajamos por el universo y a la que tenemos que cuidar con el mimo con el que se harían las revisiones de un vehículo del que dependemos. En definitiva, Bucky, como le conocemos sus amigos, era una de las mentes más claras del siglo XX. Pero hay amigos, los visionarios son gente non grata. Ya vimos en otro de nuestros vídeos las fatigas que tuvo que soportar en vida el otro gran visionario del siglo XIX, Nikola Tesla. Dejo aquí abajo el link para los que queráis revisionarlo. Decíamos, pues, que los visionarios, los que se adelantan al mundo de su tiempo, suelen despertar recelos. Muchos de vosotros os preguntaréis, ¿por qué despierta recelos gente que solo intuye y proyecta mejoras para la humanidad? ¡Ay! Mentes infantiles e ilusas. El mundo, el capitalismo y la carne son manejados por estructuras de poder. Por grandes estructuras de poder, que diría un primo mío. Y en muchos casos, esos avances o mejoras para la humanidad se dan de bruces con los intereses de gente que tiene meganegocios basados en el producto que los visionarios reemplazarían de modo diez... ¡Qué diez! ¡Cien veces más eficaz! ¿O es que creéis realmente que el coche de agua, sí, sí, el vehículo impulsado por la desintegración de las dos moléculas del hidrógeno del agua no está inventado? Buscad un poco por ahí, hombre, por el underground de las redes, por las cloacas de las redes, como digo yo. Os asombraría la cantidad de vídeos de demos sobre generadores de energía H2O gratuita que salen con solo rascar un poco. Pero volvamos a los hechos. Vamos a hablar de uno de los grandes inventos de Richard Buckminster Fuller. ¡El Dimaction Car! El Dimaction Car era un prototipo de vehículo que diseñó Bucky. El coche tenía una eficiencia de 30 millas por galón. En fin, que para la época, y como dice un amigo mío, consumía menos que un mechero. Podía alcanzar los 193 kilómetros por hora, llevar en su interior hasta 11 pasajeros y, ojo, girar 180 grados para aparcar. Por no hablar de que, como solo tenía tres ruedas, te ahorrabas un 25% en la reparación de neumáticos. Feria Mundial de Chicago, 1933. Presentación del Dimaction Car. Lo conduce un experimentado piloto de carreras y con él dos pasajeros, uno de los cuales era un pionero de la aviación a la par que espía japonés. Muy cerca de la puerta principal de entrada a la exposición, el coche sufre un accidente. El conductor muere y los dos pasajeros resultan gravemente heridos. El New York Times amanecerá el día siguiente con el titular Un vehículo estrafalario vuelca, mata a un piloto de carreras y hiere a invitados famosos. El New York Times, señores. Después, se supo que otro automóvil había participado en la colisión. Pero el daño ya estaba hecho. El escritor Ad Kleiner, en su libro The Age of Heretics, descubre que la Chrysler, la Chrysler, la Chrysler, la Chrysler, la Chrysler, que en principio iba a comercializar el vehículo, fue presionada por un grupo de banqueros que retiraron la financiación, seguros, de que el Dimaxion acabaría con las ventas de la mayoría de los otros modelos de coche. Hay muchos puntos oscuros en este caso. Veamos. Un coche que tiene un accidente, el solo, y justo a casualidad, a los días aparece otro implicado en el siniestro. Un periódico que cataloga de famoso a un espía. ¿Qué clase de famoso es un espía? Digo yo, Matahari. El caso del Dimaxion Car de Book Mr. Fuller. Un caso con enigmas que a día de hoy siguen sin respuesta. En los visionarios suelen coincidir dos características que se retroalimentan para crear un efecto no demasiado positivo. Primero, no suelen ser comprendidos en su tiempo, debido quizás a sus avanzadas ideas. Y segundo, suelen ser mentes inquietas, más dadas a hacer proyectos o a avanzar ideas, que a rematarlas. Lo que en fútbol diríamos, tuvimos ocasiones de gol, pero no se llegaron a materializar. Por tanto, sus proyectos suelen ser, al cabo del tiempo, retomados y readaptados de manera más reposada. Eso hace que estos genios sean reivindicados al cabo de los años. También tienen ese componente romántico de, chalados de su tiempo, genios del futuro, que los hace ídolos perfectos para las masas de frikis conspiranoicos. Todo confluye en ellos para la distorsión de su personaje. Tan rechazados en su tiempo como idolatrados en el futuro. Tan amados por sus fans como odiados por sus detractores. Richard Buckminster Fuller creía que, en la edad moderna, cada hombre depende de muchos hombres y que, cada vez más, la humanidad es una sola persona. Por tanto, si el avance de un hombre, tarde o temprano, significa un beneficio para todos, el objetivo está cumplido. Y el visionario logra su misión en ese gran colectivo que es la especie humana. Diccionario Richard Buckminster Fuller para toscos. Volumen 1 SINERGIA Hay un extenso vocabulario de términos Buckminster Fuller, palabras que, en su concepción del mundo, de la ciencia y de la naturaleza humana, eran importantes. Una de ellas es SINERGIA. Él hizo popular y reconceptualizó el término. SINERGIA 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 es una palabra que hoy se emplea frecuentemente. SINERGIA es la única palabra en nuestro lenguaje que designa que el comportamiento de las totalidades no se puede predecir observando los comportamientos de sus partes. Richard Buckminster Fuller 1967 Normalmente implicaría un efecto extra con el que no contábamos al funcionar de modo conjunto porque no estaba previsto. La SINERGIA implicaría ese efecto extra. La palabra SINERGIA es hoy usada en día muchas veces como el aumento de productividad creativa o empresarial que aporta la positividad el buen rollo en un equipo. Esta simplificación es desde luego tramposa porque se construye en base a un sentimiento positivo que no es científico sino completamente ideologizado. Vamos a ver un ejemplo muy pedestre de SINERGIA y falsas SINERGIA Diapositiva 1 Cuatro personas sostienen y empujan un tronco mientras un quinto está en la punta haciendo fuerza en sentido contrario. Evidentemente el tronco avanza porque la fuerza de tracción de cuatro es mayor que la de uno en sentido contrario. Diapositiva 2 Al cabo de un rato la persona cinco decide cambiar el sentido de la fuerza que ejerce y unirse así a sus compañeros. Ahora el avance del tronco sigue siendo en el mismo sentido pero con la ayuda del número cinco el traslado es más fácil y rápido. Desde el punto de vista del que dirige el equipo que considera el efecto beneficioso de las actitudes positivas se han producido la confluencia de sinergias que todos deseábamos. Desde el punto de vista de cualquier observador no influenciado lo que ocurría no era una desconfluencia de sinergias sino que había uno del equipo que obstaculizaba la labor conjunta. Finalmente todos se habían puesto de acuerdo. No era sinergia era sentido común. Pero sigamos con este equipo una vez motivado. Si en este grupo de transportadores de tronco uno de ellos en este caso lo tenemos ahí indicado el número dos fuera natural y residente en la zona por donde van caminando con su carga eso supondría una ventaja. Podrían ir por la zona de losas de granito pulido en vez de coger el camino de arena que es ligeramente más largo. Si además otro de ellos el número cuatro es aficionado a la meteorología y teme que vaya a llover en breve podrían abordar el trabajo desde una perspectiva más global. Bachmister Führer hablaría de pensamiento comprensivo. Entonces llegarían a la conclusión de que por el camino de losas de granito propuesto por el número dos no irían pues la lluvia haría resbaladizo el suelo. Finalmente el trayecto transcurre por el camino de arena la opción más aconsejable teniendo en cuenta las variables que se fueron conociendo. En este caso sí podríamos hablar de sinergias ventajas de las partes que unidas suponen de manera inesperada una ventaja mayor que la simple suma de ellas. Música Gracias por ver el video.